Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin cometió un error de cálculo al invadir Ucrania. El presidente estadounidense asegura que no cree que su homólogo ruso llegue a utilizar armas nucleares en el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, considera que su homólogo ruso, Vladimir Putin es una persona racional, pero cometió un grave error de cálculo cuando decidió que sus fuerzas eran suficientes para invadir Ucrania y conseguir someter a ese país vecino. En una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN un día después de que Rusia estallara con decenas de proyectiles, ciudades e infraestructuras civiles ucranianas en represalia por el estallido del puente de Kersh en Crimea, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que Putin estaba erróneamente convencido de que los ucranianos se sometieran a la invasión, algo que tras ocho meses de combates y tras la amplia contraofensiva para recuperar territorio capturado por el ejército ruso, han demostrado que no era así. Si escuchan el discurso que pronunció después de que se tomara la decisión, habló sobre esta idea. La necesitaban para ser el líder de Rusia que uniera a todos los de habla rusa. Creo que esa idea es irracional, sostuvo el presidente estadounidense. Creo que pensó que le iban a dar la bienvenida con los brazos abiertos, que este era el hogar de la madre Rusia en Kiev y que le iban a dar la bienvenida y creo que calculó muy mal. Biden quiso aprovechar la entrevista también para declarar sus comentarios sobre las advertencias rusas en torno al uso de armas nucleares para defender su territorio, incluidas las cuatro regiones ucranianas sobre las que Moscú ha proclamado la anexión. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y pidió este martes a sus homólogos que integran este grupo que ayuden a crear un escudo aéreo para detener los ataques rusos que sufre su país y que se han multiplicado desde lunes. El dirigente ruso cuyo reinado termina todavía tiene medios para intensificar su ofensiva, declaró Zelensky durante una reunión virtual de emergencia con dirigentes de los países del G7. El presidente ucraniano acusó este martes a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia al conflicto y reclamó una misión de observación internacional en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia para vigilar la situación de la seguridad. El lunes, Minsk, anunció la creación de una fuerza militar común con su aliado ruso y acusó a Kiev de fomentar un ataque contra Bielorrusia, haciendo temer su intervención directa en el conflicto de Ucrania. Además, el dirigente ucraniano pidió de nuevo a sus aliados occidentales un refuerzo de las sanciones contra Moscú y de la ayuda militar a Ucrania después de dos días de bombardeos masivos por parte del ejército ruso nacional. Señor Roberto, lo tenemos presente para que nos dé su comentario sobre este evento. Ocurre que este evento, que como lo acabamos de ver, no fue ningún tipo de evento tal como esperaban los, digamos, alcahuetes y voceros de la OTAN en toda Europa, que esperaban que sea Putin declare la gran guerra patriótica, sea que diga que se va a quedar en el Donbass y que las acciones no van a seguir. O, la tercera posibilidad que esperaban los medios europeos, era el tema que declarase el estado de guerra con Ucrania. Putin no hizo nada. Hizo lo que, en estos mismos instantes, los cronistas, digamos, de toda la fuerza botanista en los medios de comunicación, están diciendo, esto es, los dejó pagando. Dejó pagando al Parlamento Europeo, que se reúne hoy, dejó pagando a todos los países que habían decidido romper lanzas directamente con Moscú, salvo en el caso de Francia, donde está abierta siempre la discusión, Macron, muy inteligente, siguió estableciendo puentes con Putin, el expresidente, Hollande, había bajado un poco la crema ayer, diciendo que Putin de ninguna manera iba a declarar la guerra a nadie, ni que iba a utilizar el arma atómica, y que esto era una payasada, y que por último, el discurso de Putin precisa, y esto es lo importante, el nexo que existe entre defensa de la gran guerra patriótica contra los nazis, con el saludo que hacen las fuerzas armadas por su, digamos, actitud heroica, adelante de un enemigo. Les guste o no les guste, es un enemigo. No ha hecho Putin demasiado hincapié sobre el tema de los nazis, esto es, aunque se sabe muy bien, de que la mitad de Ucrania, esto es, la mitad de Ucrania más ligada, más pegada a las fronteras europeas, digamos, a las fronteras occidentales de Europa, trabajó, contribuyó esa Ucrania con Hitler, no hay que olvidar que la mayoría de los guardianes de los campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, eran ucranianos, y los testigos, que a mí me ha tocado hablar con algunos de ellos hace algunos años atrás, cuando algunos estaban en vía, decían que eran todos ucranianos, es decir, no pueden negar eso, aunque los medios de comunicación en Europa han tratado de barrer esto bajo la alfombra, diciendo que no, que son fuerzas ultranacionalistas, es mentira, las pruebas demuestran que son nazis, esos nazis son la fuerza de choque del gobierno de Zelensky, y en definitiva, los estados europeos, que tanto cacarean con el tema de la victoria de las democracias, no lo puede ocultar. Es decir, que hay características similares de la actual Ucrania con respecto a la que se luchó en 1945, en los años de la Gran Guerra Mundial, ¿correcto? Putin no lo dijo, hubiese cometido un error si lo hubiese dicho, porque no es la misma situación, es decir, no es la misma situación, la Gran Guerra Patriótica era en definitiva una defensa ante un ataque de una potencia racista, colonialista, ultracapitalista e imperialista como eran los nazis. Acá de lo que se trata es en definitiva de decirle a la OTAN, nombre que él ni siquiera Putin nombró, habló de los enemigos, que no es lo mismo, es decir, en definitiva Putin no les dio demasiada importancia, no les dio demasiada importancia en su discurso, habló de la independencia del Donbass, habló de la parte rusa habitada por rusos, es decir, hubiese cometido un gran error si hubiese hecho la amalgama, es por esto, y yo termino con esto, que están desesperados los analistas occidentales, ¿por qué? Porque en definitiva dijo, señores, en el Donbass hay una fuerza mayoritaria rusa a la cual nosotros le prestamos asistencia y por lo cual nuestros soldados mueren, punto, es todo. Si hubiese hecho la amalgama, Ucrania es como los nazis, hubiese cometido un error, y Putin raramente comete un error de ese tipo. Correcto. Hay también factores de la victoria de la por entonces Unión Soviética frente a la Alemania nazi que pueden transpolarse a la situación actual. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.